Ya cae un don, no me empajó. ¡No, oye, va! ¡Vamos, me empajó! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy, ya te trae la mayesta! ¡A los Miguel afinas! ¡A los Miguel afinas, nosotros! ¡A los Miguel afinas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Novena! ¡A los Miguel afinas! ¡No te traes la mayesta! ¡No me senten en la calle! ¡No me senten la cápiz! ¡Mira! ¡Mira, no te traes la mayesta! ¡Ya te traes la mayesta! ¡Hasta la mayesta! ¡Vale, vale, vale! ¡Se murió el telón, eh! ¡Jajaja! ¡Hola, pues! ¡A tu mano! ¡Esto, verdad! ¡Jajaja! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Chíngale de nuevo! ¡Jajaja! 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 ¡Precuro olvidarte! ¡Jajaja! ¡Precuro, ve, vale! ¡Jejajaja! ¡Turnamos de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me gustan! ¡Ay como que tienes knotayadito! Está un poco rayado. Es una niña que viene de la familia Piancesis. Viene con ustedes, no, ni el ángel, cuando era chiquito. ¿Cuál? ¿Qué tenés? ¿No? Ay, es para el otro. ¿Cuántos más? Sí, es un juego muy bien. ¡Oh! Es un corrido. Es un corrido. Es un corrido. Como el que te grabó, Cristian. Éxate. Ay, yo sé. Ay, yo sé qué. Cérdela con la guitarra da. Pienso, necela con la guitarra, la. Por favor. No sé, wey. No, 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 no. ¿Lo habido? No, 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 no. ¿Cómo a la tonta? Me mata, Lupita. ¿Qué he hecho, Lupita? Viene con... A subida, wey. Es una tonta para los de los tigres, no? Cérdela con la guitarra. Tantas, 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 tantas. Más grave. Más, chico. Más, chico. Más, chico. Más, chico. Más, chico. ¡Que va na más! Más, chico. Es que lo me dio tan poquita Es que es que no me dio Julián, a ver que se me dio Ay, se puede sentir la cabeza Vengo de esto acá Toca esto Venga, toca vaca Venga, toca vaca Venga, se sabe tocar Venga, se sabe Venga, se sabe Toca la mañana A ver Ya, ya, ya Venga, ya Te encontramos un poquito ¿Se te la sabe? ¿Aca? ¿Te saben las galletas? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, no puede, no puede No, 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 no puede No, 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 no puede Mira, miren Venga, miren Venga, miren Mira, mira Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Gracias.